Oye, y la... mañana acá yo me fui para atrás diciéndole, me fui diciéndole, oye, pero si hablan así. Ah, estuviste conversando conmigo. Tuve un jornal de incidente allá atrás, me decían, no, mentira, huevón. ¿No se viste, viste, viste cómo decía así? Claro, es que es verdad, en una parte, nosotros decíamos solamente por la sinopsis, porque no hemos visto la película, es verdad. No, no tenemos... ¿Por qué nosotros trabajamos? Trabajamos todo el día acá. Nos tiran aquí, mira, aquí, el grillete que tengo acá, mira. Y nos pasamos un sábado y domingo durmiendo, porque es el único momento que puedo... Oye, lo único que puedo... y también haciendo cosas con nuestros hijos, que nos llevamos a... Estarán sacando una olímpica, pero no pude. Cumpliendo con esto de él. Y yo... es una parte, una sinopsis de... Algo trae la cárcel. Y tú llegaste aquí, ¿por qué? ¿Por pasar tu robo a mano armada? Nadie le dice aquí, ¿vos por qué llegaste aquí, huevón? ¿Por qué te robaste? ¿A quién te te enfiaste, lobo? Pero nadie me pregunta, tú estás aquí por robo a mano armada, ¿no? ¿Dónde está esa cárcel? Quiero verla. Ni en Punta Peuco hablan latín. Nicolás Acuña aquí dijo que lo que pasa es que en la sinopsis se ve un abogado y está preso. No, no sé, un abogado tampoco. Un abogado preso tampoco. Un abogado preso tampoco, Pablo, sí, no. No, pero hay que ir a ver el chelo seco y ahí opinamos con mucho más... Con mucho más enjundias, huevón. Oye, eh... Pará, algo, pará, pará.